Música Lo que más nos dejó marcados es ese profundo amor de la millón por su equipo Francamente tenemos una afición muy noble y que no le hemos dado los resultados que ellos se merecen Y creo que esa es la responsabilidad de esta directiva Volver a darle ese equipo competitivo que están esperando con ansias Es un gran profesional, estamos contentos, no satisfechos Creo que hicimos una campaña yo llamaría buena, a secas Pero el reto para nosotros es estar sin duda peleando la clasificación en cada torneo El proyecto que tenemos con el profe Mesa y con los jugadores No es mirar hacia atrás y lo decimos con todo respeto, es mirar siempre hacia adelante Si venimos a encabezar este proyecto es mirando hacia adelante Como lo hemos hecho a lo largo de la vida empresarial El profe Mesa está estudiando tres características fundamentales de los jugadores que van a venir a reforzar a esta escuadra Primero, que tengan capacidad técnica Segundo, que tengan la condición física Pero tercero, que tengan la capacidad mental para que en los momentos de adversidad saquemos la casta Porque podemos ganar, podemos empatar o podemos aprender Pero la mentalidad es lo que te hace salir adelante en los momentos difíciles Y es lo que estamos buscando Jugadores que estén completos en cuanto al aspecto físico, táctico pero sobre todo mental Y además, algo importante Vamos a integrar a jóvenes de nuestras fuerzas básicas Los vamos a subir al once titular Sin duda, tenemos la columna vertebral del equipo que se mantiene Vienen los refuerzos pero también la tenemos que refrescar con jóvenes que le den esa identidad Ya viste el gol de Pablito González en el último partido Que ha motivado a muchos jugadores Y por ahí tenemos tres o cuatro importantes que van a ver jugar En esta final del día jueves contra Necaxa Van a ver que jugadores tan buenos tenemos surgidos de nuestras canteras Totalmente, sin duda han sido jugadores tentados Pero nosotros tenemos un proyecto de corto, de mediano y de largo plazo Y sin duda tenemos que conservar esos activos importantes del equipo Mira, yo soy surgido de la UAP Soy estudiante que estudió contaduría pública en esa universidad A la cual amo, es mi alma mater Me siento orgulloso de haber pertenecido a ella Pues les deseo lo mejor, que tomen la mejor decisión Que hagan su mejor papel Y ellos decidirán Nuestro objetivo es enfocarnos al Club Puebla ¡Gracias! 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 Gracias.